Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien conectados e informados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte al Tribunal de La Haya que miren al cielo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri, asegura que es imaginable que se lance un proyectil hipersónico desde el Mar del Norte. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En un primer momento, el Kremlin hizo oídos sordos a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Putin. Rusia, como cierto número de estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, desde el punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas, aseguró el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov. Pero ahora Moscú parece haber pasado a la acción contra el organismo. El polémico Dmitri Medev, expresidente ruso entre 2008 y 2012 y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, advierte al tribunal con sede en La Haya con un potencial ataque. Es completamente imaginable. Todos estamos a merced de Dios y de los proyectiles, escribió en su canal de Telegram este lunes, justo cuando el presidente chino Xi Jinping viaja hacia Moscú para reunirse con Putin. De esta forma, no descarta que Rusia lance una remetida de precisión contra la sede de la Corte, lo que supondría una nueva escalada en el conflicto al atacar un territorio ajeno a Ucrania. Es imaginable el empleo preciso de un proyectil hipersónico Onits lanzado por un buque ruso desde el mar del norte contra la sede del tribunal de La Haya. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día y vamos con más información. Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista jurídico. Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo y las posibles pretensiones de arresto provenientes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros. Bueno, desde Moscú, Dmitry Petkov, vocero del Kremlin, dijo a la agencia TASS que su país no reconoce a la Corte Penal Internacional ni su jurisdicción. Una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la demanda diciendo que la Corte no tiene significado alguno para Rusia, incluyendo el punto de vista legal. Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no colabora ni tiene responsabilidad alguna con el organismo del que se retiró por orden de Putin en 2016. Profesor en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Jacobo Dayán. Jacobo, gracias, gracias por estar acá con nosotros. Yo comenzaría preguntándote qué repercusión podría tener esto. Ya se ha dicho por todos lados que esto podría ser meramente simbólico, pero quizás no. No sé si tú coincides con eso. Gusto saludarte como siempre, Jorge. ¿Qué tal, Ray? Gracias por la entrevista. Mira, habría que decir primero que evidentemente, como lo dice la vocera del Kremlin, esto no tiene repercusiones jurídicas al interior de Rusia, pero miente al decir que no tiene repercusiones jurídicas. Es decir, aunque Ucrania no es uno de los estados parte del Estatuto de Roma que da forma a la Corte Penal Internacional, sí aceptó la competencia de la Corte para el caso concreto de la invasión rusa que ya tiene más de un año ocurriendo. Es decir, los crímenes perpetrados en territorio ucraniano sí son competencia de la Corte Penal Internacional. Ante lo que estamos es ante, me parece, la primera orden de detención y arresto contra Vladimir Putin y ahora su ministra de Asuntos de la Niñez, pero seguramente vendrán más. Como bien decías, en este informe de Naciones Unidas se relata una serie de crímenes muy diversos. Ataque a población civil, ataque a infraestructura civil, violación, tortura, otros crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad perpetrados por fuerzas rusas y también algunos crímenes perpetrados por fuerzas ucranianas. Esta es la primera de varias que saldrán de órdenes de aprehensión contra distintos personajes de la vida del gobierno ruso y probablemente incluso también del gobierno ucraniano. Ahora, ¿qué repercusión, más allá de la repercusión política y moral que significa esto, hay una repercusión en la vida real? Como bien decía la reportera Vladimir Putin difícilmente podrá viajar a alguno de estos 123 países porque meterá en un problemón al país a donde vaya porque tendrían la obligación de detenerlo y hay antecedentes. Cuando se lanzó la orden de aprehensión ya hace varios años contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, él realizó varias visitas de Estado, una de ellas a Sudáfrica, país que tiene suscrito el Estatuto de Roma y hubo un conflicto diplomático tremendo y antes del arresto tuvo que salir del país. Es decir, esto además de un mensaje moral y político tiene una repercusión importante en el conflicto. Ahora, Jacobo, estamos hablando, como le decía mi compañera Claudia, es, corrígueme si no, pero la primera vez que la Corte Penal Internacional señala a un presidente de una nación que es miembro del Consejo de Seguridad, ¿no? Es cualquier cosa. Sí, de los cinco miembros permanentes y por ahí ya hay muchas voces diciendo que por qué la Corte nunca hizo nada con la invasión norteamericana a Irak o cualquier otra. Hay que recordar los años en que tiene competencia la Corte. La Corte se creó en 2002, tiene competencia de 2002 en adelante y para que tenga competencia sobre una situación, el país donde ocurren estos crímenes o el país del perpetrador tiene que ser parte del Estatuto de Roma o haber aceptado la competencia. Entonces hay que revisar caso a caso porque no en cualquiera. Por ejemplo, en el caso del conflicto en Siria de hace unos años, Siria no es parte del Estatuto de Roma porque se podrían revisar crímenes perpetrados tanto por las fuerzas rebeldes, el gobierno sirio o las potencias extranjeras que estuvieron en Siria, pero Siria no ha aceptado la competencia. Entonces, en este caso, Ucrania sí lo hace y es sumamente relevante por el hecho de que no se trata de cualquier presidente, sino el presidente de uno de los países más poderosos del mundo. Claro, y a tu juicio y tu experiencia podrían venir seguro muchos más señalamientos legales contra Putin, ¿no? Eso es lo que se estaba hablando y comentando hoy, incluso organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos. Esto sería una de las primeras. Sin duda, porque hay que nada más leer el informe que hizo el Comité Independiente de Naciones Unidas y este es uno de los rubros que hace mención el informe, pero la lista es muy larga y ha sido a vista de todo el mundo. Los ataques a población civil, el ataque a infraestructura, todo eso constituye crímenes de guerra y también están documentados crímenes de lesa humanidad y probablemente, digo, hay expertos que ya hablan al respecto, incluso genocidio. Ya, Jacobo, ahora, ¿este tipo de señalamientos le pone limitaciones a Putin? ¿Y qué tipo de limitaciones? Si es el caso, tú hablabas de que, bueno, realmente sí tiene sus repercusiones, pero en este caso específico, ¿cómo serían esas limitaciones? Si es que las tiene. Pues imaginemos que hay una reunión de alto nivel global, el G20 o alguno de estos foros, pues Putin no podría asistir, porque si asiste a cualquier país donde se lleve a cabo esto, a menos de que sea en un país que no tenga firmado el Estatuto de Roma, pues lo que empieza a pasar es que el gobierno ruso empieza a estar arrinconado y no puede hacer visitas de Estado a 123 países, incluso a cumbres de alto nivel, porque tendrían la obligación de detenerlo. Es decir, y además hay una carga política y moral importante en esto, es decir, un señalamiento de los crímenes que a vista de todo el mundo han ocurrido en Ucrania. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en adelante con esta decisión que ha tomado la Corte Penal Internacional. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.